Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas ustedes se estén encontrando muy, pero muy, pero muy, 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 muy bien. Para las chicas nuevas que están aquí por primera vez visitando este canal, pues mis bellas preciosas, mi nombre es Marie Rowe y espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vayan de aquí, chicas, sin suscribirse. Y bueno, para todas mis preciosas hermosas que siempre están aquí conmigo al pie del cañón cuando subo mis videos, pues mis bellas, mil gracias por acompañarme en uno más de mis videos. Y bueno chicas, como ustedes ya se habrán dado cuenta por el título del video, el día de hoy es el lunesitos, principio de semana y por lo tanto, mis bellas, por lo tanto nos toca un story time aquí en el canal. Así que mis preciosas, si ustedes quisieran ver de qué es lo que trata la historia que yo les vengo a contar el día de hoy, pues no se vayan, no se cambien de canal, no se cambien de video y comenzamos. Y bueno mis preciosas, pues ahora sí vamos a comenzar, así que córranle por su botellita de agua, por sus palomitas, su sodita, su juguito, su cafecito o bueno, con lo que ustedes quieran disfrutar este video. Si no quieren tomar ni comer nada, pues simplemente mis bellas, pónganse cómodas. Y bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada chicas, quiero dejarles saber cuál labial estoy utilizando en este maquillaje, ya que muchos de ustedes luego me dicen, Mari, ¿qué labial estabas usando? Y a veces hasta a mí se me olvida el labial que estoy usando. Entonces, como este maquillaje lo acabo de hacer chicas, creo que primero va a estar este video y después, más adelantito, les voy a subir el tutorial. Ya sé que es un maquillaje muy, pero muy, muy dramático chicas, pero es una inspiración, así que espero y me entiendan. Y el labial que yo estoy utilizando es un labial y un gloss, que son estos dos de la colección de primavera que sacó Patrick Star en colaboración con MAC. Y son unos colores súper hermosos, chicas. El labial se llama Hey Boy Hey. Como, hey, ¿qué onda chico? ¿qué onda? Se llama así el labial y es un color hermosísimo, chicas. Es un color morado muy bonito, vean. Es como un morado entre color fucsia y es un acabado retro mate. Me encantó, chicas. Me encantó cómo se mira así, solito, pero yo quise ponerle un toquecito de gloss. Y el gloss que estoy utilizando es este. Está súper bonito. El gloss, mis bellas, también se mira muy, pero muy hermoso solo, sin el labial. Pero yo quise utilizar... Es que como es el tutorial de todo lo que es el set de Patrick, pues por eso quise utilizar los dos para que, pues, ustedes vieran cómo es que se mira. Pero a mí me encantó. Y, bueno, ese maquillaje después va a estar ya aquí en el canal, mis bellas. También quiero hacer una aclaración, mis bellas, que últimamente muchos de ustedes me han estado comentando, me han estado preguntando, Mari, ¿qué te hiciste en los labios? ¿Te los inyectaste o qué fue lo que te hiciste? Porque tus labios se ven horribles. Ay, mis bellas, déjenme decirles que no me he hecho nada en mis labios. Nada, 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 nada. Ustedes no sepan, lo único que me hice fue hace, uh, hace que... Ah, pues fue, creo que más o menos entre enero, enero, febrero, no estoy muy segura, chicas, pero me puse un poquito a... No fue a aumentarme los labios, sino que me puse algo que se llama Blue Bella o algo así, que es para rellenar un poquito las líneas de expresión de mis labios, pero fue todo de ahí. Yo no me he vuelto a poner nada, ni pienso ponerme nada en mis labios, chicas. Lo que pasa que últimamente mis bellas he estado utilizando mucho, mucho, mucho los glosses y como muchos de ustedes saben que los glosses nos dan mucho volumen en los labios. Aparte que mis labios, yo no soy de labios muy delgaditos, tengo los labios un poquito gruesesitos, ya que, bueno, saqué la misma trompa de mi papá. Ah, que me hubiese gustado sacarla de mi mamá porque mi mamá tiene los labios más carnosos. De hecho, mi hermana, ella sí sacó los labios de mi mamá. Manuela de México y yo tenemos la misma forma de labios y mi hermana, que está aquí, la más chiquita, la más liro, ella sacó los labios de mi mamá. Pero en sí, chicas, que yo no me he hecho nada, así que para las que tenían esa duda y las que siempre me están diciendo que traigo los labios bien horribles, que me quedaron horribles con lo que me hice, no me he hecho nada, chicas. Nada que ustedes no sepan, se los prometo, se los prometo y se los juro que no me he hecho nada. Si ya me lo hubiera hecho, ya les hubiera dicho, ustedes siempre van a ser las primeras a saber en todo lo que yo me haga porque a mí no me gusta ocultarles nada, chicas. Todo lo que yo me he hecho, les he dejado saber. También para las chicas que me están pidiendo el video de mis cirugías, ya muy pronto, mis bellas, muy pronto lo voy a estar grabando y se los voy a estar trayendo. Siento que aún todavía no estoy al 100% preparada, todavía no tengo ni los 6 meses que me hice mi cirugía, así que quiero esperarme un poquito más para hablarles ya del tema, pero ya que esté bien, bien al 100%, de hecho, ahorita yo todavía ando con mis fajas, chicas, todavía ando muy, muy fajada. Apenas tengo 3 meses, voy a cumplir apenas 3 meses, así que quiero esperarme un poquito más para hacerles ese video, pero se los prometo que se los voy a hacer bien detallado, chicas, bien, bien detallado, ¿ok? De hecho, voy a preguntarle a mi doctora si quiere salir también en mi video y así, pues, preguntarle un poquito y ustedes, pues, me dejen sus dudas. Sí les voy a hacer un video de preguntas y respuestas antes y después ya, pues, mi experiencia y todo lo que me he hecho, ¿ok? Pero bueno, mis bellas, ahora sí, ya dicho todo eso, vamos a comenzar con la historia del día de hoy que yo les traigo. Y bueno, mis bellas, pensé mucho en contarles esta history time. De hecho, mi esposo me tiene prohibido, prohibido hablar del tema porque cada que se acuerda a él, dice que le da mucho coraje, pero le pedí permiso, le dije que si me podía dejar que yo les contara a ustedes y me dijo, ok, está bien, igual eso ya pasó, ya pasó y pues ya ni llorar es bueno, así que, bueno. Mis bellas preciosas, todo comenzó, todo comenzó, no, no es cierto, todo comenzó por medio de un programa radial que escuchaba mi papá, el culpable fue mi papá. Siempre le digo, a Pau, usted tuvo la culpa, usted tuvo la culpa. No, chicas, este, sí, todo comenzó porque de hecho ese programa radial yo ni lo escuchaba, chicas, yo ni siquiera lo escuchaba, pero mi papá, yo tenía, mis bellas, déjenme decirles para hacerles, exacta, tenía aproximadamente, déjenme ver, tenía como unos ocho, siete u ocho meses yo de empezar a vivir con mi esposo, de vivir juntos, de que nos habíamos casado. Este, y en ese tiempo mi papá vivía con nosotros, que, bueno, mi papá casi siempre, siempre ha vivido conmigo. En ese tiempo mi papá y mis hermanos vivían con mi esposo y conmigo porque nos habíamos movido, primero nos fuimos él y yo solitos y después dijimos, ay, como que extrañamos a la familia y decidimos buscar una casita y ya en esa casita, este, invitamos a mi papá y a mis hermanos a que vivieran con nosotros y, bueno, pues toda la familia allí reunida. Después les voy a contar esa historia, ¿verdad? Porque tengo muchas historias para platicarles. Pero ahorita vamos a concentrarnos en el tema del día de hoy porque ya saben que yo luego platico una cosa y luego platico la otra y, bueno, este, ok, mis bellas. Entonces, en ese tiempo, les digo, tenía como unos ocho meses, más o menos, que tenía yo de vivir con mi esposo. Y en ese tiempo, pues, mi papá y mis hermanos ya vivían conmigo. Mi papá siempre le gustaba mucho escuchar una radiodifusora. No me recuerdo el nombre de esa radiodifusora, pero él siempre, siempre la escuchaba. Era un día, chicas, era un viernes y el sábado él me comentó. Me dice, oye, mija, dice, me gustaría que tú y Efren me llevaran a un lugar. Es que fíjate que escuché esto y esto y esto y esto. Entonces, este, me entró como que la duda y quiero ir. Y yo me quedé así como que, bueno, pues le voy a decir a Efren a ver qué dice. Entonces ya le platiqué a él. Le dije, sabes que mi papá quiere que lo llevemos a un lugar porque dice que escuchó a un programa en la radio y que quiere ir a, pues, a vernos y quiere quedar con la duda y que quiere ir a ver. Y mi esposo dijo, ok, pues sí, está bien, vamos. Que era un domingo, chicas, un domingo a las once de la mañana teníamos que estar ahí. Ok, ¿y de qué era? De lo que se trataba el programa radial, chicas. El programa radial se trataba de unas personas que se anunciaban y a las seis de la tarde ellos salían con testimonios de otra gente que supuestamente iban con ellos y ellos los curaban. Cuando a la persona no le iba bien en el trabajo, no le rendía el dinero, no le iba bien en el matrimonio, no le iba bien en su vida social, bueno, en cualquier cosa que tú tuvieras de un problema, supuestamente esta gente te ayudaba, ibas a verlos a ellos, ellos te hacían un amuleto, si tenías algún maleficio te lo quitaban, te curaban y bla, bla, bla. Entonces a mi papá, pues mi papá quería ir porque en ese tiempo, pues, mi papá decía, ay, es que no me rinde el dinero por más que trabajo y trabajo y el dinero no me rinde. Y yo dije, bueno, pues vamos. Y chicas, mi mayor error fue creer también en eso. Porque en ese tiempo, mis bellas, yo les cuento, estábamos mi esposo y yo batallando bastantísimo, bastantísimo para que yo pudiera quedar embarazada. Y siempre, siempre, todos los meses era llorar porque yo, cada que yo me iba, se me atrasaba mi periodo por un día o dos días, yo pensaba, oye, estoy embarazada, ya estoy embarazada y compraba la prueba de embarazo, me la hacía y salía negativa, yo era llorar y al otro día, pues, ya me bajaba mi periodo. Entonces, este, a mí se me metió en la cabeza, dije, bueno, pues si mi papá va a ir a que le ayuden, yo también igual voy y pregunto qué onda, por qué, este, por qué me está pasando eso, por qué no puedo quedar embarazada, será que nunca voy a poder tener bebés, será que a lo mejor alguien me hizo algo y nunca, o sea, ustedes saben, chicas, la mente es bien, pero bien poderosa y también bien mensa. Entonces, este, mi esposo no es de creer esas cosas, este, y yo no era tanto de que creyera, chicas, pero no sé en qué, en qué yo estaba pensando. Y yo no le hice a mi papá el comentario de que quería ir también para que a ver qué me decían, o sea, yo supuestamente nosotros nomás lo íbamos a llevar. Y yo dije, no, y ni tampoco a mi esposo le dije, porque mi esposo, yo sabía que se iba a enojar conmigo, me iba a decir, estás loca, eso, ya, no creas eso. Pero yo dije, no, pues no le digo nada, ya está estando allá, igual, a ver, igual, y algo ahí se me ocurre y ahí, pues me meto, ahí, entre ahí. Bueno, chicas, total que ya se llegó el domingo y fuimos, fuimos a ese lugar, me acuerdo que era como unos 40 minutos, no, como unos 30 minutos de retirado de aquí, de donde vivimos, bueno, en ese tiempo no vivíamos aquí donde vivo yo, vivíamos como un poquito, como unos 10, 15 minutos de aquí a donde yo, a donde vivía antes. Total que fuimos y nos fuimos bien tempranito, chicas, me acuerdo que hasta ni desayunamos ni nada, nos fuimos bien bien tempranito para estar ahí, porque supuestamente tenías que estar ahí mucho con tiempo, porque ellos decían que si no llegabas a tiempo, pues ya no, ya no te atendían. A las 9 de la mañana nosotros ya estábamos ahí, la sesión iba a empezar a las 11, y ya pues llegamos, y me acuerdo que estuvimos esperando afuera en la camioneta, que abrieran y todo, y empezó a llegar la gente, y dijo, pues ya, ya abrieron, me voy a, me voy a bajar, y me acuerdo que yo, y le dije a mi esposo, pues entonces lo esperamos aquí, y mi esposo dijo, no, pues de una vez ya hay que meternos, pues ya estamos aquí, hay que meternos igual, que nos den una zarandeada, verdad, una barrida allí, a ver, no sé. Entonces como él dijo eso, yo dije, bueno, pues vamos, o sea, a mí me convenía, porque yo, como les digo, yo quería ir a preguntar, a ver qué me decían. Y ya pues me acuerdo que entramos, y había mucha gente, chicas, había mucha, mucha gente, entramos, y dijo el señor, el señor ese, el que supuestamente era el brujo mayor, dijo que todos nos pusiéramos en círculo, todas, todas las personas, todas, todas las que estábamos ahí, y éramos yo creo que como unas 50 personas en total, dijo, todas se van a poner en círculo, y se van a agarrar de su mano, van a poner su cabeza para abajo, van a cerrar sus ojos, y dijo, van a poner su mente en blanco, y van a pensar en qué es lo que ustedes más quieren, qué es lo que ustedes más anhelan, qué es lo que ustedes más desean en la vida, y todo eso se les va a dar, yo los voy a curar a uno por uno, yo voy a elegir, van a ser pocos los elegidos que yo voy a elegir, y bueno, pues chicas, total de que ya nos agarramos de la mano. Todos nos agarramos de la mano, y ya, pues yo, ya saben, yo puse mi mente en blanco, pero en sí que mi mente no estaba en blanco, porque yo estaba pensando en que quiero un baby, quiero un baby, quiero un baby, yo me quiero embarazar, no sé el que tengo, entonces chicas, para esto, a mí me había llegado el rumor de una persona, me había dicho que un novio que yo tenía, que creo que fue del mismo chico el que les conté la otra vez, que supuestamente ese chavo, no sé si realmente fue verdad o fue mentira, no sé, pero a mí me llegó ese rumor, que supuestamente ese chavo había dicho que él se iba a encargar de que yo fuera infeliz en toda mi vida, y que nunca, 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 nunca yo pudiera tener hijos. Entonces, a mí, háganle cuenta, chicas, que cuando a mí me llegó ese rumor, pues fue chisme, porque la persona que me lo dijo, me lo dijo con la negocia y ventaja, de que yo estuviera así como que, que yo estuviera a la defensiva. Entonces, como yo no me podía embarazar, y yo, este, pues, como les digo, ya ocho meses, y nada, de que yo no me cuidaba, y nada, de nada, de nada, de nada, entonces yo decía, pues, qué onda, a lo mejor él sí me hizo algo, pero yo no le decía a mi esposo. Entonces, mis bellas, para no hacerles el cuento más largo, estaba yo pensando en eso, cuando el Señor nos empezó allí, ahí, según es verdad, a tocar nuestras almas y todo eso, que si ustedes hubieran escuchado toda la mensada que ese Señor decía, wow, que ahora digo yo, qué estaba haciendo, qué andaba haciendo yo allí, y mi papá también dice lo mismo. Entonces, este, háganle cuenta que ya el Señor empezó a hablar y todo, entonces fue pasando como que de uno por uno, y como les digo, él dijo, pues, pocos van a ser los elegidos, y los elegidos serán privilegiados, van a tener el don de la sanación, y que, bueno, todo lo que estoy, todo el verbo que se aventó ese hombre. Me acuerdo muy bien de su voz, la tengo bien grabada, tenía un acento colombiano, el Señor, de hecho, toda, toda esa, toda esa, cómo se le llama, toda esa secta, era, era, porque para mí digo que era una secta, todos ellos eran como de Colombia, todo el acento colombiano, nunca voy a olvidar el acento de ese Señor. Y, bueno, y les voy a mencionar cómo se llamaba ese grupo, porque, no sé, maybe a lo mejor que de gente que me está mirando ahorita, probablemente también sufrió algún, alguna estafa en ese tiempo, o sea, de la gente que me mira aquí en mi área, este, se hacía llamar el grupo Kendur, así como lo escuchan, chicas, grupo Kendur. Y creo que en esa ocasión, chicas, que nos estafaron a nosotros, creo que no nada más fue a nosotros, fue a muchísima gente, porque después nosotros regresamos a buscarlos, y ya no estaban, el local estaba clausurado, ya no había nada. Pero todavía yo, de vez en cuando, chicas, oigo en la radio, todavía en la radio, anunciar, anunciarse a otras, a otros grupos, con diferentes nombres, pero la voz de ese hombre nunca la voy a olvidar, y es la misma voz que se anuncia. ¡Wow! Pero bueno, mis bellas, vamos a seguir con el tema, para no hacerles el cuento muy largo, porque ya saben que luego yo me, me voy muy extensa, y les hago muy largo, pues, muy largo los videos. Ok, entonces ese señor, como les digo, empezó a tocarnos, y pasaba, hayan de cuenta que pasaba, pasaba él, por donde estábamos todos así, según, ¿verdad?, agarrados de la mano, y ahí. Y tocaba tu mano, y te decía algo. O sea, como que sí sabía el hombre, sí sabía algo de que te adivinaba un poquito de tu, de lo que tú traías adentro, porque la verdad es que sí, sí, sí sabía, pero a base de lo poquito que él sabía, era cuando de ahí se aprovechaba, y te hacía lo que te hacía, o sea, te estafaba. Entonces, cuando llega a donde estoy yo, y mi esposo, estaba yo agarrada de la mano de mi esposo, y de acá, de ese lado, estaba agarrada de la mano de mi papá. Y cuando llega acá, del lado de donde estaba yo, agarrada del lado de la mano de mi papá, a él le dijo, le dijo algo, que pues coincidía con lo que mi papá, más o menos, estaba como que buscando. Y mi papá se quedó así como que, oh, o sea, no dijo nada, ni nada. Pero también otra cosa que hacía era que tocaban las personas, y no sé si esas personas se hacían guajes, como decía mi abuelita, se hacían guajes, y lo hacían por hacerlo, o eran personas que ellos mismos tenían, como que les estaban pagando para que actuaran, para que la gente que realmente, pues, íbamos así, dijéramos, ay, no, pues, estos sí saben. Porque tocaba personas y les decía cosas, y ese señor o señora, porque había señores, señoras y señores, o sea, hombres y mujeres, se le arrodillaba, se le hincaba, lloraba y se dejaba caer, y, ay, me ha salvado la vida, y ese, aquello. Entonces, pues, los que estábamos ahí nos quedamos así como que, oh, no, pues, sí sabe, o sea, está bien ese señor, sí, mis respetos, o sea, sí sabe. Y más, pues, uno me da, men, son problemas, pues, dices, guau. Entonces, ya llegó para el lado de donde estaba yo y tocó mi mano junto con la de mi esposo y a mí me dijo, chicas, me acuerdo que me dijo, tú tienes una pena muy grande que te aflige y tienes que curarte, porque si tú no te curas, nunca podrás dar a luz. Entonces, chicas, cuando él me dijo eso, yo me quedé así como que, ay, este señor sí sabe. Entonces, pensé entre mí, sí, es cierto lo que me dijeron, que me hicieron un mal para que yo nunca pudiera tener un baby. Entonces, él me dijo eso. Entonces, yo me quedé así como pasmada y entonces yo, hagan de cuenta que yo levanté mi cara y abrí los ojos y se me salieron mis lágrimas y yo le dije, sí, ¿qué tengo? ¿qué tengo? Entonces, él me dijo, no te preocupes, estás, tú estás mal, pero no te preocupes, esta noche, esta tarde, tú serás curada, tú serás sanada, yo te voy a sanar. Y entonces, hagan de cuenta que ya empezó así y así se fue con todos, con todas las personas y ya después, cuando terminó todo eso, chicas, yo le dije a mi esposo, ay, no, es que eso que él me dijo es cierto y ya fue cuando yo le platicé todo a mi esposo y pues mi esposo también, o sea, hagan de cuenta que él también como que se la creyó, como que se le lavaron también el cerebro a él y mi papá también. Entonces, él dijo, ahorita, ya cuando terminó todo eso, nos dijo, las personas, dice que yo elegí, dice, son tales y tales y pues nos eligió también a mi papá, a mi esposo y a mí y a otras personas más y dijo, necesito que no se vayan porque necesito yo hacerles un amuleto de la buena suerte y ustedes tienen que ser curados hoy y que van a ser sanados y bueno, ya saben, chicas, un cuento chino que nos aventó el nombre allí y pues nosotros ya bien, hagan de cuenta que ya bien, pero bien, bien lavados del coco, ya teníamos el, el, el coco bien lavado y ya, yo ya casi llorando, pero espérenme que todavía ahí ni siquiera era lo mero bueno, dijo, ok, primero necesito hablar con el señor que era con mi papá, dice, y después con ustedes porque ustedes tienen un problema muy, muy grande y que lo tienen que remediar ya y bueno, entonces ya mi papá entró, era una oficina, me acuerdo, había varias oficinas entonces mi papá entró a su oficina y ya luego ya mi papá como en una media hora él salió, ya para esto, mis bellas, ya eran casi las 3 de la tarde, ya mi papá salió y ya luego dijo que ahora teníamos que entrar mi esposo y yo y mi papá salió tan desconsolado de allí de la oficina que yo cuando lo salió miré que estaba todo desconsolado, yo le dije que qué había pasado, me dijo, no, luego te platico, no te puedo contar ahorita, entonces ya me llamaron que entrara yo y entramos mi esposo y yo y no chicas, cuando entramos ahí me acuerdo que él me dijo que me acostaba en una cama y que me quitara mi camisa que yo traía y que él me iba a tocar mi estómago, me iba a tocar mi vientre porque yo tenía algo en mi vientre y sí, pues yo me quité mi playera y me acuerdo que me empezó a tocar mi vientre y me dijo y cuando llegó a mi vientre, o sea, lo que es mi vientre, él me dijo, él hizo unas palabras así como guau, guau, chalala, no sé qué dijo, chicas, la verdad que no me acuerdo y empezó a hacer como unas invocaciones medio raras, o sea, como no invocar sino que empezó a hablar como en un idioma medio raro y como que se sacudía el hombre y toda la onda y mi esposo dice que él se espantó que dijo, pues, ¿qué te está haciendo? porque ahí estaba mi esposo también y entonces ya me dijo que me parara, que me cambiara, ya me paré, no sé, nada más que me pusiera mi blusa porque yo no me había quitado nada más que la pura blusa y entonces ya, este, ya nos paramos y ya dijo que nos sentáramos y ahí fue cuando me dijo, ¿sabes qué? dice, tú tienes un maleficio muy grande que te hicieron con tierra de panteón, este, te han puesto un mal que tú nunca vas a poder tener hijos, dice, fue un hombre que te hizo ese daño, o sea, como que siento que él podía leer la mente de lo que tú estabas pensando porque lo que yo estaba pensando, chicas, era lo que él me estaba diciendo y me dijo, y si tú no te curas nunca vas a poder tener hijos, tienes una bola en tu vientre que te pusieron con tierra de panteón y esa bola está pudriéndote por dentro, tú vas a tener, entonces te va a pudrir tu matriz, nunca vas a poder ser madre, no me dijo tantas cosas, chicas, que entonces yo le dije, y si yo no lo hago, ¿qué va a pasar? me dijo, pues te vas a morir, este, tu vientre va a explotar, te vas a desangrar y te vas a morir desangrada, entonces mi esposo se empezó a espantar también porque, no chicas, es que eran unas palabras que te, que te, ¿cómo les explicaré? y que te, que te lavaban el coco, o sea, que tú te decías, wow, o sea, te quedabas bien perplejo, no sé si éramos nosotros también que estábamos bien ignorantes, pues estábamos, les digo, estábamos huercos, bueno, no estábamos tan huercos, pero mi esposo tenía 21 años y yo tenía, mi esposo tenía 22 años y yo tenía 18, a ver, 18, si no hay 21 años, no, mi esposo tenía 21 años y yo tenía 18, ay, no me acuerdo, chicas, la cosa que estábamos chavillos, no estábamos tan grandes, entonces, mis bellas, pues, este, mi esposo empezó ahí, pues a preocuparse, yo me agarré y lloro y lloro y me acuerdo que él me dijo, no, 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 no tienes que llorar, con llorar no vas a remediar nada, tenemos que trabajar ya, y me acuerdo que yo le dije, ¿cómo me puedo, cómo me puedo yo quitar todo eso? Yo no me quiero morir, porque me acuerdo que él le decía, yo no me quiero morir, no me quiero morir, y él me decía, si, si, si tú te, si tú no te quieres morir, tú tienes que hacer algo, nosotros tenemos, tenemos la curación, nosotros tenemos todo para curarte, pero tú tienes que pagar, y entonces, ahí cuando dijo que teníamos que pagar, mi esposo le dijo, ¿y cuánto tenemos que pagar? Porque supuestamente ya habíamos pagado en la entrada, nos habían cobrado 20 dólares nada más, o sea, 20 dólares fue el gancho, chicas, entonces, nosotros decíamos, no, pues maybe, a lo mejor unos 200, ¿verdad? unos 200 dólares, no es mucho, no, este hombre que nos va diciendo que teníamos que pagarle 6 mil dólares, que esos 6 mil dólares, él los iba a necesitar, que porque necesitaba mandar traer a las amazonas, me acuerdo bien clarito que dijo, necesito mandar traer a las amazonas, 10 cabezas de venado, pero tienen que venir de las amazonas, y eso es muy costoso, y eso necesitamos hacerlo ya, antes de que caiga el sol, porque cae cayendo el sol, ya no va a haber nada que tú puedas hacer, y el maleficio va a explotar, y tú te vas a morir, ay, chicas, entonces hagan de cuenta que, pues yo, llori, llori, yo decía, ¿de dónde vamos a sacar todo ese dinero? Porque nosotros no teníamos todo ese dinero, además ni siquiera teníamos, yo creo que ni mil dólares ahorrados, chicas, con eso les digo todo, no teníamos todo el dinero que teníamos nosotros ahorrado, mi esposo lo había utilizado, en comprar una camioneta, porque acabábamos de comprarnos una camioneta, nuestra primera camioneta, bueno, él tenía una camionetita antes de que nos casáramos, pero después él quiso comprar una camioneta ya juntos, para los dos, y pues nos acabamos de comprar esa camioneta, acabábamos de comprar muebles para la casa, y nos habíamos quedado sin nada, sin nada de dinero, entonces decíamos, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿de dónde vamos a sacar todo ese dinero? Entonces yo me acuerdo que el señor se salió, dijo que me iba a ir a traer un ojo de venado, y una cosilla que me iba a dar, que era por la que yo había pagado, y cuando él se salió para afuera, yo empecé a llorar, yo me agarré y lloré y lloré chicas, y abracé a mi esposo, le dije que yo no me quería morir, y mi esposo pobrecito, todavía me acuerdo de su carita, que me abrazo, y me dijo, no te vas a morir, no te vas a morir, porque yo no te voy a dejar morir, yo te voy a, yo voy a conseguir ese dinero, yo no sé de dónde yo voy a sacar, todo ese dinero, pero yo lo voy a conseguir, y tú no te vas a morir, entonces, este, ya cuando llegó el señor este, ya nos dice, que si ya habíamos decidido, que qué íbamos a hacer, entonces mi esposo le dijo, no, si dice, si ya decidí, que si quiero curarla, que si se va a curar, este, vamos, necesitamos que nos espere, y él dijo, no, es que yo no los puedo esperar, ustedes, no traen cheque, un cheque para que me den, y me acuerdo que mi esposo le dijo, no, no traigo cheque, yo nada más lo único que traigo es 100 dólares, porque era lo único que él cargaba, 100 dólares, y ya ni era ni 100 dólares chicas, porque ya nada más, ya habíamos pagado 20 dólares en la entrada, no, habíamos pagado 40 dólares, ya nada más traíamos 60 dólares, porque cobraban 20 dólares por persona, entonces, él dijo, no, pues está bien, dice, necesitan moverse ya, tienes que irte, los voy a esperar, ustedes vengan antes de las 6 de la tarde, y si tienen una parte de dinero, traigan una parte, con esa parte yo puedo mandar traer las cabezas, las cabezas, y lo demás, pues ya ustedes, me lo dan para el miércoles, que era un miércoles, el día que supuestamente él quería ya todo el dinero, entonces dijimos, no, pues está bien, pues ya chicas, salimos de allí, de la oficina, era como una, como les digo, era como un tipo consultorio, y ni siquiera tenían imágenes de nada, de nada, era como un consultorio nada más, no había imágenes de la Santa Muerte, ni nada de eso, de brujería, no había nada chicas, nada, 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 lo único que había era puros inciencios, y veladoras, o velas, no eran veladoras, eran velas, así como velas largas, y ya pues salimos, hoy también había bambús, me acuerdo que había bambús, y había esos monos, que le sobas tú la panza, para que te den buena suerte, son budas, había esos monos también, era lo único, y ya pues salimos, y mi papá, este, dijo que qué había pasado, que por qué yo estaba llorando, ya mi esposo le platicó, pues mi papá también se espantó, dijo, no, 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 dije, mi hija, tú no te vas a morir, vamos a ver cómo le hacemos, me acuerdo que llegamos a la casa, yo llegué, llore, llore, mi hermano, me acuerdo que él me dijo, qué tienes mija, y yo ya le platiqué, como él anhelaba tanto, tanto un sobrino, me acuerdo que él me dijo, no, no, yo también voy a ponerme dinero, él tenía dinero ahorrado, me lo dio, y luego mi papá también, me acuerdo que mi papá también me dio 200 dólares, a mi papá le fregaron 500 dólares nada más, pero aparte él me dio 200, mi hermano también me dio, y dijo, mi esposo ahorita, yo voy a ver cómo me puedo para conseguir el otro dinero, y le habló a un primo, y me acuerdo que le pidió 2 mil dólares prestados, y el primo le dijo, no, es que no tengo todo ese dinero junto, dice, pero si me esperas para el siguiente lunes, o sea, no para el lunes que venía, sino que para el siguiente te los presto, y me dijo, no, es que no puedo esperar, lo necesito ya, pasó un problema, y lo necesito ya, y me acuerdo que le dijo, no, pues lo único que te puedo prestar son mil dólares, ven por ellos, y pues ahí vamos, mi esposo y yo me acuerdo que en friega, yo iba a llorar y llore, y sí, nos prestó mil dólares, la cosa que reunimos chicas, con lo que nos prestó, y con dinero que nos prestaron acá, por el lado de mi familia, logramos reunir 2 mil dólares, y me acuerdo que ahí vamos en friega, mi esposo y yo a dejar el dinero, ay chicas, qué mensos, no me caigan, que qué mensos, ahí vamos a dejarle, entonces cuando yo le dije a mi papá, le digo, usted no, no vaya a dejar dinero, y mi papá dijo, no, yo es que yo ya le dejé 500 dólares, porque me va a hacer un trabajo, y que no es que, ok, está bien, y le va a cobrar más, eso no, me va a cobrar más, pero ahorita nomás le dejé 500, y, y pues ahí vamos en friega de nuevo, chicas, hasta allá, hasta bien lejos a dejar el dinero, y ya pues dejamos los 2 mil dólares, me acuerdo, y él dijo, ok, no te preocupes, ya dice con esto, vamos a comenzar el trabajo, y dijo, por lo pronto, dijo, tú te vas a tomar estas hierbas, me acuerdo que sacó una, de una, de una gaveta, sacó muchas hierbas, y me dio como unas bolsas de strip block, de esas que son así grandecitas, llenas de puras hierbas, me dio unas pastillas, y me acuerdo que le dijo a mi esposo, ella se tiene que tomar estas hierbas servidas, en la mañana, en ayunas, se tiene que tomar un vaso bien caliente, en ayunas, por 3 días, y luego en la noche también, y tú dice, y la pastilla también dice, y tú tienes que, con el agua que le sobre, o sea, con el té que le sobre, tú tienes que, ella que se apueste, en la cama, y tú tienes que darle como fomentos, con un paño blanco, tienes que ponerle fomentos en su vientre, y después, dice, aunque pasen 3 días, dice, ella va a sentir un dolor tan fuerte, 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 fuerte en su vientre, va a sentir como que si algo la desgarrara por dentro, dice, y va a sangrar mucho, 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 y eso ya va a ser que ya va a estar curada, porque todo el trabajo, el maleficio que le pusieron está en su vientre, todo eso se va a salir por medio de su vagina, y va a sacar todo eso, y cuando ella termine sacar todo eso, ella va a estar curada, y entonces ya ustedes van a poder tener un baby, y yo me espanté así como que yo dije, ay no, pero hagan de cuenta chicas, que, que ya pues nos fuimos, que ya nos venimos de allá, y yo, yo pues yo igual todavía venía llorando, mi esposo me dice, ya no llores, pues estábamos recién juntos, y él me tenía bien chiflada, todavía chicas aún, pero ya no es lo mismo, porque pues ya tienes hijos, y todo, y ya pues como que esa chiflazón, ya como que es un poquito más para los niños, entonces me acuerdo que yo venía llorando, mi esposo me, yo me acuerdo que él venía manejando, y yo venía así acostada en sus piernas, y él me venía haciendo piojito, con una mano manejando, y con otra haciendo piojito, ya no llores, y yo, es que yo me voy a poner, y yo, es que yo quiero tener un baby, si yo nunca puedo tener babies, no quiero vivir, para qué quiero la vida, si nunca voy a poder tener un bebé, nunca te voy a poder dar la dicha de ser papá, es que era algo bien feo chicas, bien feo que yo sentía aquí adentro de mí, y entonces este, ya llegamos a la casa, y me acuerdo que yo ya, según verdad, yo ya me sentía como que estaba enfermo, cuando yo, cuando yo fui allá, yo andaba muy sana, y me acuerdo que dijo mi esposo, comenzamos a darte el té hoy, o te lo doy hasta mañana, y me acuerdo que yo le dije, no, yo creo hasta mañana, para comenzar en la mañana, entonces mis bellas, para esto, yo antes de tomarme el té, en la mañana, yo le dije a mis esposos, sabes qué amor, y me acuerdo mis bellas, bien clarito, que era un día del padre, me acuerdo bien bien clarito, que era un día del padre, era como a mediados del mes de junio, ese día cuando este viejo nos estafó, y entonces este, yo le dije a mi esposo en la mañana, sabes qué amor, le digo, deberías de ir a la farmacia, y cómpreme una prueba de embarazo, porque a mí chicas, me tenía que haber bajado mi periodo, el día 16 de junio, y a mí no me bajó, ya se me había atrasado con dos días, pero yo no me quería hacer ninguna prueba de embarazo, porque yo dije, no, si me hago una prueba de embarazo, me va a salir negativa, y voy a llorar, entonces yo le dije a mi esposo, sabes qué amor, deberías de ir a comprar la prueba de embarazo, me voy a hacer una prueba de embarazo, que tal si estoy embarazada, y este viejo no más nos está echando mentiras, pero hagan de cuenta, que como que yo ya traía esa espinita, que nos estaba mintiendo, entonces me dijo, ok, entonces él fue a la tienda, y regresó con la prueba de embarazo, y yo me la hice, en la noche, me acuerdo que compré un paquetito de esos, que traen dos pruebas, y yo me hice en la noche, y no, la prueba salió negativa, salió negativa, no estaba embarazada, yo dije, no, pues sí, sí, es que sí, sí, sí me dijo la verdad, sí es cierto, y todo, ya hagan de cuenta, que en la mañana, pues ya para hacer el té, hizo el té y todo, me lo tomé, así como él dijo, en ayunas, el té bien caliente, me tomé la pastilla, y entonces ya él, me empezó a poner los fomentos, aquí en mi vientre, con el agua tibiecita, era como un agua amarilla, porque se hacía así, con el té, entonces nos empezó a hablar, nos empezó a hablar, que necesitábamos llevarle más dinero, que porque las cabezas no bien, no las lograban conseguir, y que no sé qué, y que porque necesitaban esas cabezas, para hacer un, para hacer un, como que para ofrecérselas a su Dios, al Dios de ellos, que era el que curaba, y que si no le llevaba el dinero, entonces este, el trabajo se iba a echar a perder, y que necesitaba la sangre de las cabezas, no sé chicas, que la cosa que mi esposo empezó, como que a decir, ay no, eso este hombre, ya como que no me está gustando, porque nos está, nos está presionando, entonces, a mí se me metió en mi mente, ir con otra señora, que a mí me había presentado una amiga, en mis tiempos de soltería, que yo, iba con una amiga, y esa amiga mía, siempre iba con esa señora, que leyera las cartas, yo nunca me metía, que me leyera las cartas a mí, pero yo siempre iba con mi amiga, esa muchacha era mucho más mayor que yo, y ella siempre iba, porque siempre tenía problemas con su novio, y siempre me decía, andale, acompáñame, es que no quiero ir sola, y yo la acompañaba, trabajábamos juntas, en el restaurante, donde yo conocía a mi esposo, y yo la acompañaba, entonces yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué?, le dije, deberíamos de ir con doña Delma, con la señora que le lee las cartas a mi amiga, y me dijo él, ¿y tú sabes dónde vive?, y yo le dije, sí, 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 sí me acuerdo dónde vive, pero entonces yo le hablé a mi amiga, le dije, ¿sabes qué?, me debería de dar el número de doña Delma, porque necesito hablarle, para ver qué onda, a ver si, no le dije para qué, me acuerdo que no le dije para qué, nada más le dije que porque le quería hablar, para, porque quería que me leyera las cartas, y ya, y dijo, sí, sí, sí te lo doy, y me lo dio, y pues que le hablo a la señora, y le dije, ay, yo, hija, le dije, soy la amiga de, pues de mi amiga, no les puedo decir el nombre aquí de mi amiga, porque no quiero meterla aquí, porque le dije, soy amiga de mi amiga, la que siempre va, y me dijo, oh, sí, sí, mi hija, dice, está bien, era una viejicita, ya bien viejita, chicas, ella era de Texas, ay, cómo la recuerdo a esa señora, que ya, ella falleció, pero mis respetos para esa señora, chicas, en serio, este, y me acuerdo que ella, me dijo, vengan mi hija, está bien, era bien maldiciente la señora, chicas, era bien maldiciente, ella era de Texas, y muy, muy maldiciente, echamos muchas maldiciones, entonces, fuimos, eran como las 10 de la mañana, ya me había tomado yo el té y todo, y a mi esposo, me dice, a ver, mi hija, dice, qué, qué, qué pasó, qué quiere saber, y ya, antes de que me empezara a leer las cartas, ella, yo le dije, le dije, ah, mire lo que pasa, que me pasó esto, y esto, y esto, y fui con esa señora, y eso, ay, chicas, que creen lo que nos dijo, dijo, están ustedes pendejos, o qué, y yo le dije, por qué, dice, esos son unos güeyes que estafan a la gente, dice, cómo puede ser posible que ustedes sean tan, me dijo tantas palabras, chicas, que yo, me dijo, mi hija, no te enojes por lo que te estoy diciendo, pero todo lo que te estoy diciendo, es corto a lo que te mereces, tú y tu esposo, por mensos, y que no sé qué, y yo le dije, entonces, es mentira, me dijo, sí, todo lo que te dijo, es mentira, y sin leerme las cartas, chicas, sin leerme las cartas, ella me dijo, tú, mi hija, dijo, estás embarazada, chicas, sin leerme las cartas, bueno, antes de eso, yo llevé las hierbas, que él me dijo que le llevara, entonces, yo se las dejé allí, me dio las cartas, ella vio las hierbas, y entonces, cuando ya me dijo todo, me dijo, tú, mi hija, dijo, estás embarazada, ya, dijo, y esas hierbas que él te dio, dijo, son hierbas abortivas, él te dio esas hierbas para que tú tuvieras un aborto, entonces, yo le dije a la señora, digo, no, pero es que yo no estoy embarazada, digo, porque yo me hice una prueba de embarazo, y me salió negativa, me la hice ayer, en la noche, y me salió negativa, me dijo, pues, díganme lo que me digan, mi hija, pero tú estás embarazada, y de mí te acuerdas, y si no vienes y me das una joda, y no me acuerdo todo lo que me dijo la señora, dijo, y esas hierbas, dijo, ¿cuántas veces te las tomaste? Le dije, pues, apenas hoy, dijo, ay, mi hija, pues, esperemos en Dios, esa hierba no te haya hecho ningún daño, porque tú ya estás embarazada, entonces, mi esposo nomás se me quedó viendo, y yo también, y yo me acuerdo que me agarré mi vientre, y yo dije, yo estoy embarazada, y me dijo, sí, tú estás embarazada, y vas a tener un varoncito, entonces, este, pues, ya me empezó a leer las cartas, y sí, chicas, en las cartas salía que yo ya estaba embarazada, que iba a tener un baby, iba a ser un niño, y bueno, total, que hasta la señora ni nos cobró, me acuerdo que ella cobraba 10 dólares por la lectura de las cartas, y no, me dijo, ¿sabes qué, mija? Dice, yo no te voy a cobrar, dice, ya fue mucho lo que te chingaron, dice, como todavía para cobrarte yo, dice, ya no, mija, dice, dice, y ahorita mismo te me vas y buscas esos cablones, me acuerdo que dijo, dijo, y les llevas, lleva a la policía, y diles que le vas a poner una demanda, dice, porque no nada más a ti te han fregado, dice, ha venido mucha gente que los ha fregado, y ya, y chicas, eh, mi esposo y yo dijimos, no, pues ya no nos va a dar el dinero, porque aparte le llevamos cash, y otra cosa, ni recibo, ni nada nos dio, y como íbamos a alegar algo así, pues fuimos, y llegamos a la oficina, y todo, estuvimos tocando, nunca nos abrieron, nunca, nunca nos abrieron, entonces el viejo nos volvió a marcar, otra vez cuando llegamos a la casa, ya teníamos una llamada, y le regresó la llamada a mi esposo, y me acuerdo que le dijo, ay, usted nos estafó, y yo le voy a echar la policía, la cosa que mi esposo le dijo, y pues se dan de cuenta, que como que esos se espantaron, porque yo creo que no nada más a nosotros, nosotros nos dimos a cuenta, que nos había estafado, sino que a otra gente también, y ya el teléfono después sonaba cortado, y ya pues nunca volvimos a saber nada de ellos, chicas, y pues déjenme decirles, mis bellas, que se llegó el día, el día 21, y el día 22, y me acuerdo que yo no me quería hacer la prueba, porque yo tenía miedo, pero yo dije, no, ya es una semana que mi periodo no me baja, y a mí nunca se me ha atrasado tanto, entonces yo como que me dio, me di cuenta que estaba embarazada, pero todavía no me hacía ninguna prueba, fue porque mi cuñado, el hermano de mi esposo, nos invitó a comer, entonces le habló a mi esposo, y le dijo que fuéramos a comer, y dijo mi esposo, no, pues está bien, vamos, y fuimos a un buffet de pizza, y ya me dio tanto asco, chicas, o sea, fue la primera vez que yo sentí un asco así feo, y me dio muchas ganas de vomitar, y fui al baño, me vomité, y dije, mi esposo, ¿qué tienes? Le digo, ay no sé, me sentí tan mal, pero yo decía, a lo mejor es mi obsesión, por lo que la señora me dijo que estoy embarazada, y yo misma me estoy haciendo como que un embarazo psicológico, y no chicas, pues me dijo, pues sabes que dice, hazte la prueba de embarazo, la que te quedó ahí, yo no me la quería hacer, y si llegamos, llegamos de la pizza, me acuerdo que ya era tardecita, y yo me acuerdo que me hice la prueba de embarazo, y la agarré la prueba, o sea, me la hice, y la aventé por allá, como que así, como que no quiero ver, no quiero ver, y ya iba yo caminando así al pasito, al pasito, al pasito, para ir a ver la prueba, así como que si fuera un animal que me iba a picar, y cuando voy mirando chicas, y la prueba estaba positiva, decía positivo, que yo estaba embarazada, yo me acuerdo que grité, pero bien recio, 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 que mi esposo estaba abajo, viendo la televisión con mi hermano, mi hermano Pedrito, que ya pues en paz descanse, mi hermano que ya no está aquí, este, ellos estaban abajo, y corrieron en friega para arriba, preocupados, pues que qué me había pasado, y me dicen, qué pasó, qué tienes, qué tienes, porque mi esposo pensó que a lo mejor me había pasado algo, y yo le dije, ve al baño, ve a ver lo que está ahí, y luego mi hermano me dice, qué hay, qué hay, le digo, vayan, y ya fueron, y mi hermano, mi esposo dice, yo no veo nada, le digo, sí, sí, ahí en el toilet, ahí por el toilet, y ya pues era la prueba, ya salió mi esposo bien contento, mi hermano también, me acuerdo que me abrazaron los dos, me cargaron, bien contentos, que yo ya estaba embarazada, chicas, y yo tenía mucho miedo por esa hierba, que yo me había tomado, luego luego yo me hice la cita para irme al doctor, me acuerdo que luego también fui a ver a doña Delma, le llevé unas flores, le dije que muchas gracias, porque si no hubiese sido por ella, pues mi bebé, pues lo hubiera perdido, porque pues ella luego luego me dijo, y aparte pues que yo fui a darle las gracias, porque me había abierto los ojos, y pues sí chicas, ya ven que hasta tuve un niño varón, por eso siempre, siempre, siempre me acuerdo de esa señora, me acuerdo que cuando el niño nació, se lo llevé, cuando ya estaba ya con mi pancita bien grande, yo iba a visitarla, no a que me leyera las cartas, sino que iba a visitarla, y le decía, mire, si estoy embarazada, y voy a tener un niño, y me dice, ya ves, ¿qué te dije? ¿qué te dije? porque la señora era de Texas, y muy muy maldicienta, y siempre me hablaban maldiciones, y ya cuando el niño nació, siempre a veces el niño se me maloreaba, o a veces me le hacía enojo, y yo lo llevaba con la señora, a que me lo barriera, a que me le pusiera un ojito de venado, para que no me le hiciera enojo, y todo eso chicas, ya ven, uno que es católico, pues uno que cree en esas cosas, yo respeto la religión de cada quien, y yo sé que muchas personas que no creen en eso, pues la respeto, espero y también respeten mis creencias chicas, pero fue una experiencia, mis vayas, que nunca voy a olvidar, yo sé que esos dos mil dólares, nosotros con el tiempo los recuperamos, pero esa gente creo que, la gente que siempre vive fregando a la demás, gente creo que nunca prospera, nunca tiene nada, y siempre van a ser unos miserables, porque así como se ganan el dinero miserablemente, pues es lo que siempre van a hacer ellos, y pues sí mis vayas, a mi esposo no le gusta mucho hablar del tema, él se enoja, dice que qué menso él estuvo, que qué menso, cómo se dejó engañar, dice no tanto por el dinero mija, sino del susto que él me metió, que él nos ocasionó a decir que tú te ibas a morir, y todavía más, darnos unas hierbas, que él sabía que tú ya estabas embarazada, y darnos unas hierbas para que tú perdieras el bebé, y tú dijeras, oh no, sí me curó, toda la sangre que yo perdí, fue porque me curó, y después que me iba a embarazar otra vez, yo sabía que yo sí podía tener babies, y que yo después me iba a embarazar, y yo iba a ir a, ay darle gracias, no, no, no chicas, o sea, fue algo bien feo, que nos pasó, pero bueno, eso nos sirvió de experiencia, para nunca más, andar creyendo en esas tonteras, en de que, ay, a veces luego me mandan mensajes, diciéndome, no, que, te ofrezco mis servicios, o sea, como que de 1-800, me mandan decir, que te ofrezco mis servicios, que soy adivinadora, que te divino la suerte, o a veces, de repente también alguien me comenta, no, que mira que esa persona, yo fui con esa señora, que me ayudó, para que me fuera mejor, que los amuletos, tú sabes que, yo no quiero saber nada de eso, nada, nada, nada de eso, porque yo creo en Dios, y en él, y en nadie más, y si yo necesito cambiar mi suerte, y si necesito que me vaya bien en la vida, yo pongo todo en manos de Dios, y él es el único que me puede ayudar, y de ahí nadie más, y pues sí chicas, mi esposo le digo, de hecho, él era muy incrédulo, y pues con eso, pues más, pues más, pero sí, él decía que sí, su respeto es para la señora Delma, porque, pues ella fue la que nos habló los dos, y la que nos, la que nos dijo que, todo eso, y también la que le salvó la vida a mi niño, porque, si no hubiéramos ido con ella, pues mi baby no estuviera aquí, pero bueno chicas, eso fue todo, en el story time del día de hoy, espero y les haya gustado, y bueno, pues si alguna de ustedes, les ha pasado algo similar, pues déjenmelo aquí, escrito en los comentarios, para no sentirme así como que, la única, la única estafada, la única tonta, por decirlo así chicas, porque pues, dice mi esposo, ah, porque le digo yo, nos estafaron, dice no, 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 dice, pero fuimos porque tú, le digo no, pero porque mi papá fue el que dijo, o sea, mi papá fue el de la culpa, dice, oh si mija, dice yo fui el de la culpa, porque pues, yo les digo, yo no escuchaba ese programa, pero si mis bellas, pues que le vamos a hacer, ni modo, de los errores aprendemos, y bueno, pues una vez no la hacen, dos ya no, así que, pues ni modo, mis bellas, si son nuevas, no se me vayan sin suscribirse, recuerden que por aquí, por una partecita de la pantalla, hay un botoncito rojo que dice subscribe, solamente le dan click, y listo, ya van a estar suscritas a este, su canal, y también mis preciosas, no se les olvide, no se les olvide activar la campanita de notificaciones, para que así cada que yo suba un video, pues a ustedes les llegue la notificación, porque luego por ahí he leído muchas chicas que me dicen, no sabía por qué no me llegaba la notificación de tus videos, y era porque no tenía la campanita activada, así que mis bellas, activen su campanita, para que no se pierdan de ninguno de mis videos, y si en llegado acaso, si en llegado acaso YouTube no les notifica, porque YouTube últimamente anda con sus moñitos, se los pone mucho, mucho, dense una vueltecita por aquí, todos los lunes, miércoles, y viernes, porque esos tres días chicas, estoy tratando de subirles video, así que mis preciosas, ajá, y también no se les olvide pasar a la cajita de información, porque ahí les estoy dejando todos los links, para mis redes sociales, para mi Facebook, Instagram, Snapchat, y también para mi canal de vlogs chicas, que próximamente voy a tener un sorteo internacional, en mi canal de vlogs, y con nada de reglas, nada de reglas, la única regla es estar suscritas al canal de vlogs, y es todo mis bellas, así que dense una vueltecita por allá, para que vayan, y se suscriban, y formen parte de mi familia, de allá de los vlogs, si es que les encanta el chismecito, por allá, pues siempre subo videos de lo que hago, pues casi todos los días, así que bueno, si les encanta el chisme, por allá las espero, y bueno mis bellas, pues ahora sí, sin más que hablar, sin más que decir, me voy, pero no sin antes, dejándoles un súper beso, muy 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 tronado, un abrazo así, súper 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 fuerte, de Osa Pachurrón, que el besito me las bendiga, y nos estamos viendo en otro video, ¡Bye!